¿Verdad, parece el padrino? Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal, un día más. Hoy, como habéis visto en el título, traigo a Moana, o aquí en España y en varios sitios más, Baiana. Y bueno, pues no se han movido mucho de lo que quiere decir el nombre de Moana. Sabemos que Moana en maori significa océano o mar profundo, y Baiana en taitiano significa agua de la cueva. No es lo mismo exactamente, pero bueno, las dos son aguas, así que bueno, contentos. Vamos ya con la versión en castellano interpretada por María Parrado. María es la ganadora de la voz Kids, no sé de qué año, la verdad, perdonadme, pero sí sé que ganó la voz Kids. Ha tenido bastante éxito después de ganar el programa, porque te da mucha visibilidad. Es una gran artista, a pesar de ser muy pequeña, no sé qué edad tiene. Creo que le va a la edad más o menos de Baiana en este caso. Y nada, vamos a escucharla. Lo que sí sé, no soy muy seguidora de ella, pero sí sé que tiene una voz muy dulce. Y cuando vi la película, me acuerdo, de Baiana, pues me gustó muchísimo cómo la he interpretado. Yo soy Baiana en 3, 2, 1, dentro vídeo. En una isla una chica, destaca en la multitud, ella ama al mar y a su pueblo, de su familia es la luz. A veces todo está en contra, tu fe se puede dañar, pero las luces te indican dónde estás. Aquellos que amas te cambian, las cosas que aprendes te marcan, y nada en el mundo acalla, la voz que dentro te habla. Y cuando el tipo te susurra, Baiana, has llegado lejos. Baiana, ¿sabes quién eres de verdad? ¿Quién soy yo? Soy la chica que ama su isla, y la chica que ama el mar, me llama. La hija del jefe de la aldea soy, de navegantes desciendo yo, y mi pasado está en el mar. Me llaman. Hemos llegado aquí gracias a mí, he ido aún más lejos, yo soy lo que he aprendido, y más y aún me llaman. La llamada no viene de fuera, está en mí, cual en la marea, va subiendo y bajando. Donde vaya quien el corazón que tendrá a ti, diciéndome, que donde estés, yo soy Baiana. Me encanta, qué bonita, muy bonita. A pesar de que puede parecer que es una voz muy infantil, o porque en Latinoamérica no estoy acostumbrado a que las voces de niñas sean tan infantiles. Quizás ya cuando superan los 11, 12 años, tienen voces mucho más maduras. Pero aquí en España, pues no nos resulta raro, porque, bueno, las voces son más aniñadas. Y María, sí me suena la voz que podría tener perfectamente Baiana. Lo que menos me ha gustado, si tengo que ser sincera, es la abuelita, la voz. No sé, no sé lo que le pasaba, porque creo que la exageraba mucho para sonar como más, pero parecía que estaba reventada. Las cosas como son, para el cuervo gato, como está. Yo, en general, me ha gustado bastante, me parece muy bonita. Vamos ya con la versión en latino, interpretada por Sara Paula Gómez. La verdad es que con ese apellido, la chica promete, sí, también mi apellido Gómez, así que se nota, ¿no? Bueno, fuera de bromas, seguramente, pues, me encanté. Vamos a verla en 3, 2, 1, dentro vídeo. Se ve una isleña muchacha, aislada está del montón, amando al mar y a su pueblo, le da a su familia honor. Que pensaba que en la castellana al principio. A veces con todo en contra, la historia te va a marcar, pero esas marcas revelan tu lugar. Tu gente y su amor te cambian, te guían las enseñanzas, y nada hará que calle. La dulce voz que llevas dentro, que te dirá suavemente, Moana, llegaste ya, Moana, escucha, sabes quién eres tú. Esta abuela me gusta más. ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mi isla, y al océano también, me llama. Yo soy la hija del que manda aquí, y de viajeros provengo yo, que el mundo han cruzado ya, me llama. A esta tierra los conduce así, he viajado lejos, lo que aprendí soy yo, y más, y me llama. Yo soy Moana, yo soy Moana, yo soy Moana. Ay, qué bonita, joe. Como ya sospechaba, con ese apellido esta chavala canta genial, por favor, e interpreta aún mejor todavía. Me ha encantado la voz de la abuela, me ha parecido que al principio creía que era la misma versión, lo he mirado así extrañada porque digo, a ver si me he equivocado, he puesto otra vez la castellana. Luego se nota que es diferente, a pesar de que también le da como un beje así, más de abuelita, no se nota tan exagerado, creo yo, como en castellano. Canta mejor que la de castellano y no se le va tanto, no se le rompe tanto la voz y a mí personalmente me gusta más esta abuela. Ahora, hablando de baiana o moana, me han gustado muchísimo las dos, ya es cuestión personal si te gusta una moana o una baiana más dulce, más tierna, más niña o una moana un poco más madura por la voz, ¿vale? Porque, bueno, tiene la misma edad y es lo mismo, pero si te gustan más las voces, un poco más dulces, un poco más fuertes, ya es cuestión de gustos. Realmente me voy a quedar con una, lo tengo bastante claro, la que me ha gustado más y yo creo que ha sido por el final, el grito me ha gustado mucho más. El latino, eso ha sido lo que ha hecho que me decante por el latino porque, guau, lo noto como con muchísima proyección la voz. ¡Yo soy moana! Y ahora hablemos de la letra, la letra ambas son muy buenas, creo que ha habido una frase sobre todo que me ha gustado más el latino, pero en general creo que me quedo con la letra en castellano, al menos yo la he entendido mejor, me ha parecido más bonita a mi forma de verlo. Espero que me dejes en comentarios cuál ha sido tu favorita y por qué y no olvides dejarme tu like, suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba vídeo, bueno, para que te avise yo no, para que te avise YouTube, ¿vale? Que haga algo también. Si no me voy a cagar en tus muelas. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!